Buenos días, señor presidente, con su permiso, compañeras, compañeros. Hoy traemos dos notas que nos parecen de suma importancia. La primera, con tal de hablar mal del presidente, lo culpan hasta del cambio climático y la deforestación de la selva. Cualpepenadores de noticias falsas, políticos y figuras de la oposición, viralizan hasta noticias viejas para cuestionar la construcción del Tren Maya. Entre el 2 y el 6 de mayo circuló en redes sociales un video en el que un ciudadano denuncia la tala clandestina en Comitán, Chiapas. Y la oposición se dio vuelo. Se trata de un video de mayo de 2019 que fue consignado por medios como MBNS Noticias y El Quinto Poder. Sin embargo, la oposición lo utilizó para asegurar que se trataba de un video actual y que era consecuencia del Tren Maya. No sorprende que mientan los opositores al tren. Antes difundieron fotografías de árboles talados en una selva del Amazonas, como si fueran de la península de Yucatán. Resultado del Tren Maya. De manera torpe pero perversa, falsifican la realidad para atacar al gobierno. Siguiente, por favor. Y a propósito de que se va a informar sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no faltaron las noticias falsas. Es falso que haya un decreto para obligar a las aerolíneas a volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el 19 de mayo que no existe un decreto para obligar a las aerolíneas a incrementar sus vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los medios de comunicación se han dedicado a decir lo contrario, que se obliga a las aerolíneas a migrar a la IFA, lo cual no es verdad. Lo cierto es que hay un acuerdo entre aerolíneas y el gobierno mexicano en el que Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus ofrecieron agregar vuelos al AIFA. Aeroméxico informó que para octubre de este año tendrá 30 vuelos diarios en el AIFA. Sin embargo, esto ha servido para lanzar su nueva campaña para descalificar al gobierno del presidente López Obrador. Que Denise Dreser se inventa un decreto que reduce los vuelos y los manda a viajar desde el AIFA. Eso es falso. ¿Qué dice Denise Dreser? Cuando escribí que el gobierno obligaría a las aerolíneas a usar el mamut mexicano del AIFA, López Obrador me atacó en la mañanera. Nueve meses después, el gobierno decreta recorte de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México precisamente para forzar eso que el presidente negó que ocurriría. Se equivocó dos veces, pues no hay tal decreto. También dijo, bueno, lo cierto, ah bueno, también tenemos aquí el tuit que si el AIFA es un capricho, como dice Jesús Ortega, que ahora es experto en aeronáutica. Y también tenemos a Héctor de Mauleón que dice, pero había que darle gusto a la autócrata. Controladores advierten alza del 300% en incidentes aéreos por rediseño. Bueno, todo eso es falso. Lo cierto es que no se obliga a ninguna empresa a viajar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A partir del diálogo emprendido desde el Gobierno de México, las líneas aéreas del país acordaron aumentar voluntariamente sus frecuencias de vuelo desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por último, les queremos compartir el tuit del caricaturista Antonio Rodríguez, que lo dice todo, llama a la oposición controladores del odio. ¿Es cuánto, señor presidente?